www.telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en www.telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. www.telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. www.telediario.com.ar La realidad. Mire, la verdad es que venimos trabajando con el intendente y con los compañeros desde hace mucho tiempo para poder hacer realidad esta sede que la verdad es que es la casa de los peronistas, que los va a albergar a todos, que van a poder hacer sus actividades. Y hoy, en el Día del Militante, que en realidad fue ayer, pero lo hicimos ahora por una cuestión de agenda, ver la cantidad de mujeres, la cantidad de jóvenes que se convocaron en una jornada de reflexión, de trabajo, de alegría, de motivación que termina con la inauguración de esta casa, es realmente hermoso. De verdad, los que nos dedicamos a la política sentimos que fue un día de fiesta. Senadora, ¿pudo participar ayer del acto con Cristina en Buenos Aires en La Plata? Sí, sí. ¿Qué reflexión le toca? Bueno, la reflexión de Cristina, fundamentalmente, fue decirnos que una patria mejor es posible, que no nos hagan creer que es imposible, porque sí se puede, porque realmente supimos tener, y siempre la dio el peronismo, épocas muy buenas, donde nuestra Argentina tenía un salario, uno de los salarios más altos de América Latina, medido en dólares, donde teníamos todos los derechos, y que eso es posible recuperarlo. Ahora exigen mucho trabajo, en una época y en un mundo muy difícil, pero que lo vamos a conseguir si estamos todos juntos y salimos a la calle a trabajar. Le voy a preguntar algo que no sé si me lo va a contestar, pero ¿acompañaríamos una fórmula, una reelección del presidente Alberto Fernández o una candidatura de Cristina para el 2023? No, no, es que no se trata de una cosa o de la otra, de verdad, porque yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. El candidato o la candidata va a surgir naturalmente, y Cristina lo dice claramente, va a ser, dijo dos cosas muy importantes, lo que el país necesite y todo en su tiempo y armoniosamente. Para la ciudad general, Perón. Exactamente. Muchas gracias, senadora. Gracias a ustedes, en serio. Telediario.com.ar Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar La realidad.